El canciller de México, Jorge Castañeda, es uno de los intelectuales, periodistas, sancistas más importantes de México. Tiene un libro muy bueno sobre la historia de la izquierda en América Latina y es a la vez canciller. Se encontró con Caparrós y la idea era discutir con él, lo va a contar ahora Martín, el rol de un intelectual en un gobierno. ¿Es posible? ¿Son compatibles? O los intelectuales solo tienen que quedarse del lado de afuera. Sí, un poco era eso. A mí me parece que fue una charla bien interesante porque, bueno, Jorge Castañeda es un tipo que viene de la izquierda mexicana, que había sido comunista al principio, con buenas relaciones con Cuba y demás, que después fue, bueno, dejando un poco esas posiciones, pero manteniéndose como un tipo supuestamente de izquierda. Y hace poco más de dos años decidió apostar por Fox e integrarse una vez que Fox ganó en su gobierno y es el canciller, nada menos. O sea, por ejemplo, él que tuvo este problema que ustedes recordarán que tuvo México con Fidel Castro, cuando Fidel Castro mostró una grabación de una charla con Fox en la cual Fox no quedaba precisamente bien porque Fox le había pedido a Castro que en el encuentro del presidente de Monterrey se fuera antes de que Bush llegara. O sea que fue una cuestión bastante tormentosa, como después dirá Castañeda. Pero lo interesante, lo que a mí me parecía más interesante en todo esto era como vos decías, ver cómo es la mirada de un tipo que viene de la observación, de un intelectual, cuando se mete dentro de lo más íntimo del poder. ¿Qué es lo que puede ver ahí? Y sobre eso me parece que contó una serie de cosas interesantes. Entonces, empecé preguntándole cómo fue, le pregunté para empezar, pasar de esa posición del intelectual de izquierda a canciller del gobierno mexicano. Y si querés, esto es lo que contestó. Para los dos, Expectosan Hierbas y Miel es la línea de jarabes con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus, de sabor agradable que no produce adicción ni somnolencia. Expectosan Hierbas y Miel, tradición con tecnología de hoy. Complicado. O sea... Porque, bueno, no es lo mismo pensar o decir las cosas que tener que hacerlas. Es difícil. No es lo mismo mantener una serie de posturas teóricas o abstractas que efectivamente son o eran, creo que siguen siendo, se puede llamar de izquierda o progresistas, etc. Y que lidiar todos los días con realidades que no son necesariamente las que uno quiere. Todo esto es real. La historia existe, los mercados existen, las realidades existen y pues sí, sí, hace que el trayecto sea complicado. ¿Quiere decir que entonces llegar al poder es como una cura de humildad, contrariamente a lo que uno podría pensar? La llegada, la estancia más que la llegada. La llegada quizás no sea para nada una cura de humildad, pero la estancia sí, porque pues uno está haciendo constantemente ejercicios de limitaciones, de restricciones. Es estar escogiendo entre distintas restricciones, entre distintos límites todos los días. La política interna, real, también es un límite. Es decir, uno entiende muy rápidamente que en política, no sé, en el Estado, en el gobierno, pues convencer no es necesariamente lo más importante, cosa que la actividad intelectual por definición es el caso. ¿Y qué es lo más importante? Las correlaciones de fuerza, las alianzas, las traiciones, las coaliciones, pero el tener la razón no es necesariamente un motivo para que dé lugar a la victoria, cuando uno se equivoca con el prefacio de un libro, o con el remate de un artículo, o con el título de una conferencia, sólo uno paga las consecuencias del gobierno, pues cuando uno se equivoca las paga mucha gente, ese es un tema, pues también muy claro, es un cambio dramático, porque uno tiene muy poco tiempo para pensar, prácticamente no hay tiempo, está uno actuando constantemente, digamos, sin mayores posibilidades de reflexión, de ponderación, la gran mayoría de las decisiones son de bote pronto. Pero es casi aterrador eso, ¿no?, la sensación de que quienes deciden no tienen tiempo para pensarlo. Bueno, pues es la impresión, por lo menos, que yo tengo. Hay dos cosas realmente gratificantes, que hacen que todo lo demás realmente no cuente, y que esto sea un trabajo extraordinariamente interesante. Uno, los logros, cuando sacas algo, algo concreto, real, que afecta la vida de una cantidad importante de familias en la Argentina, en México, etc. Eso es tremendamente gratificante, y sólo lo tienes en el gobierno. Quizás en la empresa. No lo sé. Pero en el gobierno, sí, y es muy distinto a la actividad intelectual. Y lo otro son las conversaciones con figuras excepcionales, que no te digo que sucedan todos los días, pero cuando tiene uno la oportunidad de pasarse un par de horas, dos o tres horas, con Clinton, o con Mandela, o con Lagos, o incluso con Castro. ¿No te da esa cosa de, bueno, pero sólo me quieren por mi dinero? No, pero yo lo sé, o sea, no hay, no, pero no me importa por qué me quieren, más bien sé que no me quieren, pero lo que me importa es poder tener un intercambio intelectual, político, histórico, con personajes de esa magnitud, de ese calibre. Este es como una llave, este puesto, una llave para entrar al cuarto, donde suceden esas cosas. ¿Y tuviste un par de horas con Castro últimamente? Ah, sí, en febrero estuvimos del presidente Fuego, lo acompañé, fueron muchas horas de conversación, ¿y fueron tormentosas? No especialmente tormentosas. ¿Dejaba hablar a alguien o hablaba a él? Digamos, es un intercambio peculiar. Estás, has aprendido las reglas del juego diplomático, por lo que... No me queda de otra. ¿Estás preparando el libro que vayas a escribir cuando te retires? Claro, tomo notas, y no todos los días, tres, cuatro veces por semana. ¿No metes miedo con eso? ¿Eh? ¿No metes miedo con eso? Me imagino que sí, pero es parte del juego político, meter miedo desde distintos ángulos. Tengo ganas de leerlo. Me voy a divertir mucho escribiéndolo. Me imagino. Un medicamento de sabor muy agradable para aliviar la pesadez estomacal. Hepatotal Family, listo para beber. Impresionante eso de que, no tiene tiempo para... que el poder no te da tiempo para pensar. A mí eso sí, me impresionó particularmente. Bueno, no lo conoció a De la Rúa, que por ejemplo, se la pasó pensando, pero... Bueno, la experiencia de De la Rúa quizás nos indique que es mejor que no tengan tiempo, porque supuestamente se tomaba mucho tiempo, pero me parece que es una visión muy curiosa, de alguien que está muy adentro y que sin embargo te cuenta dos o tres cosas como esta, como que la razón no sirve para nada en política, que meter miedo sí sirve. Curioso, digo, explica muy bien lo del Fondo Monetario Internacional, que no tiene razón, pero no importa. Sí, claro. En otro sector del estudio, el hijo de Adolfo Castelo, sí, aquí estoy. ¿Por qué Menem crece en las encuestas? Exactamente, vamos a demostrar con toda precisión qué es lo que pasa. Encuesta, encuesta, cuesta, ¿verdad? Cuesta. Cuesta, alguien la paga, ¿verdad? Ajá. Muy bien. ¿Qué es lo que cuesta hoy? El dólar. ¿Qué tiene el dólar? La cara de Washington. ¿Cómo se llama Washington? George. Ajá. ¿Qué otro George tenemos? La nata. Soros. Ah, Soros. Soros. ¿Qué hace Soros? Invierte. ¿Quién se invirtió? ¿Quién? Candelmo. ¿No? Malena. Ahora empiezo, hay siempre en su momento, en su razonamiento, hay un momento donde parece intrincado, pero de golpe... Hay una claridad. Veo la luz. Es como un milagro lo que yo produzco. Bueno, ¿qué hizo, este, Marena? Se hizo la goma. Se hizo Puente, ¿qué hizo? Ah, se hizo la goma. Se hizo la goma. ¿Qué tiene las gomas? Rayas. Con neumáticos. ¿Qué le devuelvan la guita? Ah, no. No, no. Neumáticos tienen rayas. Digo rayas, ¿y de quién me acuerdo? De Lestese. Claro, es la dieta. Lestese. ¿Qué significa Lestese en italiano? Las estrellas. Estrellas. Y rayas. La bandera, la bandera Yankee. Acá lo tenemos. ¿Quién canta el himno Yankee todo el tiempo que puede? Escudé. ¿Cómo se llama Escudé? Carlos. Igual que quién, que Menem 2003. Ahora digo, si no llega al 2003, ¿le va a cantar a Lola? ¿Le va a cantar a quién? No, le canta a Lole. Lole, que es el auténtico, le digo, es el auténtico, por primera vez, alto, rubio, dios, ojo celeste. No, inventar con Menem, que era alto, no, ya lo tenemos acá. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado, eso es vital. ¿Cómo le dicen a Lole ahora, don Segundo Sombra? ¿Por qué, don Segundo Sombra? ¿Por qué? Porque le manda al hermano Eduardo a ofrecerle la vicepresidencia, que miren lo que viene diciendo, que hay que anularla. O sea, le fue a ofrecer una sombra. Es cierto. Bueno, Eduardo, gran hermano, cuando digo gran hermano, digo solita, digo solita, me acuerdo de Solá. Solá, ¿cómo se llama? Es Felipe. ¿Qué hay? ¿Hay otro Felipe? Sí, cabalo. Pienso, hijo de su madre. ¿No? Cuando pienso en cabalo. Madre con bronca, su lema. Perfecto. Madre con bronca. ¿Y cuál es su lema? ¿Su lema de su lema? Su lema de su lema. Si me siguen molestando, un día hablo. ¿Qué dijo el Lole? Que iba a enfrentar al mismísimo diablo para ganarle. El responsable del crecimiento de las encuestas del doctor Menem es el diablo. Es conmovedor. Le agradezco mucho. Estamos viendo un corte en un segundo venimos. ¿Cómo estamos? El responsable. El responsable. El responsable. El responsable. Gracias.